La Segunda Guerra Mundial se trató de evitar en varias ocasiones, pero lo único que se consiguió fue retrasarla, haciendo que Alemania tuviera más tiempo para rearmarse. Hitler accedió finalmente al poder en 1933, dándose cuenta del mal estado del ejército alemán, que no se podía ni comparar con el resto de ejércitos europeos. Hitler quería que Alemania fuera la cabeza de Europa y al poco de empezar su dictadura se dio cuenta de una cosa, quien tenga el ejército más potente sería el que imponga su voluntad sobre el resto de naciones. Y como el resto de mandatarios no podían conocer el estado del ejército alemán, comenzó a jugar con el misterio. Su primera jugada fue tras tan solo nueve meses desde que Hitler fue nombrado canciller. En octubre de 1933, Alemania se retira de la Sociedad de Naciones, la ONU de la época, aprovechando para renunciar al Tratado de Versalles. Es decir, Alemania denuncia el Tratado de Versalles alegando que era abusivo. Francia e Inglaterra pasan del tema, aunque hubiera sido el momento perfecto para pararle los pies. Pero no creyeron conveniente iniciar hostilidades contra una Alemania humillada que tras 14 años trataba de sacar músculo. Hitler obtuvo una victoria diplomática ante la pasividad de las democracias. Les vio tan mansos que poco después aumentó el ejército alemán de 100.000 a 600.000 hombres, rompiendo de nuevo el Tratado de Versalles, que limitaba a 100.000 el ejército alemán. Otra vez ningún país se quejó, y es que con el crack del 29 no se querían meter en estos follones. Tú imagínate con la economía en la mierda meterte en una guerra. Pues justo esto pensaron los diplomáticos alemanes. Este loco nos va a meter en otra guerra y no tenemos ni rifles. Cualquier potencia europea hubiera tenido los medios para parar a Hitler, pero todo lo contrario, estaban tratando de reconciliarse con él. Pero aquí todos somos amigos, chicos. En Alemania, muchos antiguos oficiales que tras la derrota de la Primera Guerra Mundial habían tenido que malvivir en trabajos mediocres, estaban eufóricos de volver al ejército. Marchaban con estandartes al grito de Datslan Erbache. En español, Alemania despierta. Como en los viejos tiempos del Segundo Reich, los alemanes respetaban el uniforme y los soldados desfilaban nuevamente al paso de la Oca. Los niños iban a campamentos de las juventudes hilderianas, donde recibían instrucción militar y juraban lealtad al pintor frustrado. Cuando Hitler saltó como canciller, Alemania llevaba ya un tiempo adiestrándose en secreto, con armas que el Tratado de Versalles les prohibía. Aviones, tanques y submarinos. Se entrenaban tanquistas en Rusia al amparo de los bolcheviques, que a cambio recibían ayuda de técnicos alemanes. Mientras, en Alemania se entrenaban tácticas innovadoras con tanques de cartón-piedra que llevaban en vilo, como el que lleva una virgen en Semana Santa. Los ingenieros alemanes diseñaron aviones comerciales que con pocas modificaciones serían bombarderos. Eran llamados lobos con piel de oveja. También se diseñaron avionetas deportivas con espacio para colocar ametralladoras y convertirse en cazas. Salían también de fábrica extraños tractores con orugas, que con colocar una torreta artillada serían tanques. Este ejército, que se reforzaba día a día de forma velada, no sería suficiente para lograr el deseado espacio vital que ansiaba el Führer. Junto a Hitler llegó al ejército tanques y aviones reales, que se introducían de forma escalonada para no alertar a las democracias. Hitler anunció que Alemania anexionaría todos los territorios de habla alemana para ayudar a sacar a sus hermanos alemanes de las podridas democracias occidentales. Es decir, que visto que los franceses e ingleses son más dóciles que un gato siamés, va a seguir estirando el chicle a ver hasta dónde llega. Según el Tratado de Versalles, la región de Renania que hace frontera con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda queda desmilitarizada. Así que Hitler, como muestra de que son la raza superior que proceden de un meteorito, ¿o eso era Superman? Bueno, el caso es que el 7 de marzo de 1936, Hitler mandó unos cuantos batallones de excursión a la región de Renania, aprovechando que Francia se centraba en sus elecciones y a Inglaterra le pillaba un poco lejos. Las instrucciones eran claras, si los franceses traspasaban la frontera, debían desmontar rápidamente la barbacoa y salir corriendo sin pegar ni un tiro. Los soldados franceses, al ver la barbacoa que se estaban montando los alemanes, se quejaron. Francia emitió una queja diplomática formal, pero no fue respaldada por ningún país, un pequeño rugido que en el lenguaje de Hitler era un maullido. Hitler más tarde confesó que las 48 horas después de la remilitarización de Renania fueron las más tensas de su vida, así que se dio un descanso. Los siguientes dos años estuvo ayudando al bando nacional en la guerra civil, probando tácticas y materiales en situación de guerra real. El 5 de noviembre de 1937, el conductor de Alemania convocó a los generales en su cúpula militar para comunicarles que debían prepararse para una guerra próxima. Se les desencajó la mandíbula, alterado, un general preguntó, ¿cómo de próxima? Si las cosas se precipitan, es posible que tengamos una guerra en 1938, aunque espero que podamos retrasarla hasta 1943. Los presentes se quedaron ojipláticos y comenzaron a murmurar. Hitler no tenía el respaldo de los generales. La necia cúpula militar alemana no entiende de política. ¿Cómo se les ocurre desacreditar al Gran Führer? Poco después, Hitler les da una patada en el culo y destruye el ministerio de guerra. Ahora la Wehrmacht responde a las órdenes del mando supremo de las fuerzas armadas. En alemán sería Oberkommando der Wehrmacht, abreviado como OKW. Listo, ahora la cabeza del ejército estaba compuesta de generales adictos al régimen y dirigidos personalmente por el Führer como marionetas. Los militares más jóvenes aplaudieron la reforma, ya que todos ascendieron automáticamente un puesto, sin haber realizado honores para el ascenso. Pero algunos se dieron cuenta de lo que Hitler pretendía, llevar a Alemania de nuevo a una guerra. Así que planificaron arrestar a Hitler derrocando el gobierno nazi cuando se decretara la previsible invasión de Checoslovaquia. Pero no consiguieron muchos apoyos y se acojonaron, retrasando el plan indefinidamente. Spoiler, el plan nunca se llevó a cabo. Llega el turno de Austria. Según el Tratado de Versalles, Alemania no se podrá unir con Austria. Pero Hitler no piensa liarse con sus hermanos alemanes. Piensa hacerse con el control de Austria. Así que prepara a las tropas rodeando al país, y se organiza una reunión para hablar con el canciller austriaco en Berlín. Se planeó milimétricamente cada paso que daría cuando llegara a la capital alemana. En la antesala se encontraría con tres generales intimidantes. Al pasar la puerta, se encuentra con Hitler tras una mesa en la que había un documento en el que transferiría el gobierno de Austria en un plazo de una semana. Hitler fue al grano. Le dijo, lo firmas o lanzo la invasión inmediatamente. Kurt quedó boquiabierto al ver el motivo de la reunión. Ante la indecisión del canciller austriaco, Hitler prosiguió el plan. Se levantó bruscamente y se acercó a la puerta. Acto seguido llamó a gritos a los tres generales de la antesala para que comenzara la invasión. Kurt se acojonó y acabó firmándolo sin pensárselo mucho. Al día siguiente, en Viena, convocó un referéndum para ver si la población quería unirse al Reich. El día antes de la votación, las tropas alemanas traspasaron la frontera. Los partidarios de la unión con Alemania salieron a la calle con banderitas. Hitler, como sabréis, era un tío legal, así que realizó la votación igualmente. Pero eso sí, lo hizo a su modo. Se puede decir que no le iba mucho eso del voto secreto. Mientras rellenabas la papeleta, tenías el aliento en el cogote de un SS que te miraba fijamente, así que ganó la unión con Alemania por un 97,73%. De nuevo el farol había salido bien y ningún país trató de parar las ambiciones expansionistas alemanas. Hitler quedó aliviado y agradecido con la pasividad del duche que se proclamaba el defensor de Austria. Hitler, tras cazar a su presa, hace una vuelta de reconocimiento por Austria. Esas calles que recorrió de joven donde una vez fue despreciado como pintor, hoy era coreado como el gran líder de Alemania. Los austríacos salían con banderas alemanas a aclamar a Hitler. Los mismos que esa noche no paraban de levantar el brazo y se quedaron roncos gritando, años más tarde asegurarán que nunca fueron nazis y que fueron forzados por los fascistas. Con la anexión de Austria se ha proclamado el Tercer Reich, pero la lista de territorios por anexionar es larga. Alemania reclamó la región de los sudetes. Esta región de Checoslovaquia era rica en oro y acero, además de tener una gran industria. Checoslovaquia esperaba que Francia e Inglaterra le pararan los pies a Hitler que no se conformaban. Mussolini pidió una conferencia en Múnich con el presidente francés e inglés para discutir la cuestión. Sin embargo, el principal perjudicado Checoslovaquia no fue invitado. Como era de esperar, los dejaron con el culo al aire. El presidente inglés Chamberlain siguió con la política del apaciguamiento y vendió la conferencia como una victoria ante su patria. El resultado de la conferencia fue que se reconocía la anexión de los sudetes por parte de Alemania, a cambio de que Hitler prometió por escrito no reclamar más territorios y así evitar una guerra futura. Después de todo pensándolo en frío, tenían remordimientos por las abusivas condiciones impuestas en Versalles. El primer ministro inglés volvió a Londres orgulloso del folio en el que Hitler firmó su promesa. La fiera ha sido domesticada, diría. Hitler, sin embargo, volvió a Berlín y cuando recordó el folio que había firmado, pensó, papel firmado, papel mojado. Tras la conferencia, Winston Churchill tomó la palabra en el parlamento inglés para advertir a sus compatriotas. Hemos preferido el deshonor a la guerra y ahora tendremos el deshonor y también la guerra. Un año más tarde, Hitler declaró que no estaba conforme con la conferencia de Múnich. Se había cerrado de forma prematura, ya que el resto de Checoslovaquia forma parte de los intereses vitales del Reich. En Praga se encendieron todas las alarmas y el anciano presidente no quería perder lo poco que le restaba de país. Las experiencias con Austria y los sudetes no le sirvieron de escarmiento y pidió a Hitler discutirlo en persona. Hitler vio el momento idóneo para estrenar la nueva cancillería, que había sido diseñada para intimidar a los diplomáticos que encararan a Hitler. El primer ministro checo se dirigió en tren hacia Berlín. Llegó con una hora de retraso, ya que tenía que dejar paso a convoyes militares que precisamente se dirigían a la frontera con Checoslovaquia. En la estación esperaban dos Mercedes negros que le llevaron al hotel. No terminaron de deshacer la maleta cuando el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, les entregó una carta con las condiciones de Hitler. La carta decía que Checoslovaquia debía someterse como protectorado alemán o serían invadidos. Hitler cenó tranquilamente. Luego se proyectó una película en sesión privada. Más tarde, pasadas la una y cuarto de la madrugada, convocó al primer ministro de Checoslovaquia. Lo extraño de la hora debió advertirle. No se dirigía a una negociación, sino a un asalto. Un Mercedes le llevó hasta la cancillería, donde tuvo que recorrer 300 metros hasta el despacho de Hitler. Unos 300 metros de salones y patios diseñados para intimidar al visitante. Después de la caminata, llegó a la monumental puerta del despacho, tras la que encontró a Hitler en un inmenso escritorio de 5 metros de largo. Hitler va al grano. Alemania depende de la entrega de Checoslovaquia. Si no se hace de forma pacífica, se tomará por la fuerza. El anciano primer ministro queda pálido. Hitler continúa. La invasión comenzará a las 6 de la mañana. Cientos de aviones están calentando motores y cargando bombas para bombardear Praga. El anciano se desmaya sobre la alfombra del despacho de Hitler. Acude rápidamente Theodor Morel, médico personal del Führer. Consigue reanimarlo con una de sus inyecciones. Vete a saber lo que le ha metido en vena. Cuando recobra la conciencia, le piden que hable por teléfono con los ministros de Praga para que dejen pasar las tropas alemanas. Se vuelve a desfallecer. Reanimado por segunda vez, acepta firmar el protocolo por el que Alemania ocupará Checoslovaquia. Más tarde, Hitler regañaría al doctor Morel. Vaya con la maldita inyección. Reanimó tanto al viejo que me temí que se negara a firmar. Checoslovaquia cae sin resistencia. Eslovaquia quedará como estado títere del Reich. El tercer farol vuelve a salir bien. Las democracias no reaccionan. Polonia tenía un pacto de mutua defensa con Inglaterra y Francia, pero sus relaciones se enfriaron, así que Hitler espera tomar Danzig sin pegar un tiro. El peligro que ve es Stalin, pero la URSS fracasa intentando aliarse con Francia y Reino Unido, así que se acerca a Alemania ofreciendo un pacto de no agresión. Hitler lo acepta. Además, en el pacto hay una cláusula secreta por la que se divide en Polonia. Según el pacto, cuando Hitler ataque Polonia, Stalin deberá seguir la invasión desde el este. Ahora que no queda ningún clavo suelto, Hitler necesita un pretexto para invadir Polonia, y para eso se planificó esta operación. El plan es que unos SS se vistieran de polacos y realizaran un ataque contra un puesto fronterizo alemán en Gliwice, para más tarde interrumpir en la radio local con un mensaje antigermánico. Así, siendo Alemania la agredida, puede que Francia e Inglaterra no se vean en la necesidad de ayudar a Polonia. Llega el día señalado. El plan es simple. El grupo de alemanes disfrazados de terroristas polacos tomarán la emisora y difundirán un mensaje reclamando silesia para Polonia. Al atardecer cortaron con cizallas la valla que rodea el recinto y entraron pistola en mano. Cogen como rehenes a los tres trabajadores de la emisora, pero se encuentran en una situación que con los años puede verse chistosa. El plan, al parecer, no era tan milimétrico. Han ido a la única emisora de radio en la que no hay micrófono para transmitir, así que tienen que retransmitir el mensaje en una línea de emergencia, que tan solo llegará al pueblo de al lado. Seguidamente fingen un tiroteo para que parezca más creíble, y dejan algunos muertos de campos de concentración con uniformes alemanes y polacos. El paripé ya está hecho. El día siguiente, día 1 de septiembre, comienza la invasión de Polonia. El plan de Hitler era ampliar el territorio alemán hacia el este, pero en contra de sus planes Francia e Inglaterra no le dejan pasar esta, y el 3 de septiembre le declaran la guerra a Alemania, dando comienzo a la mayor guerra que ha vivido la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial.